Hola primo, no más, pa' que se dé, dice. El viento lo balanceaba, ay que recuerdos tan negros. Era el cuerpo de mi padre que tenía una soga al cuello, lo habían colgado en domingo, en las ramas de aquel cedro. Y apenas tenía diez años, solté mi llanto de niño. El perro tenía un palazo, lo supe por los aullidos, pero cargaba una escuela, que era de los asesinos. Señor, pues le pertenece, o tal vez se le olvidó, yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que mató, ya supondrá los motivos, por lo que lo busco yo. Maldonado, hijo de aquel cedro. Después de todas las leyes, no van a poder salvarlos. Sus hijos no tienen culpa, pero eso no viene al caso, si usted no llega a las doce, tal vez no vuelva a mirarlos. En el paso del coyote, vaya muy bien preparado. Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo, las ramas de aquel cedro. Voy a arreglaré en mi caballo, voy a arreglarlo pulgado. La muerte andaba a caballo, lo sé que lo presenció. En el paso del coyote, esta historia terminó. Ahí Jesús Maldonado, un juez de letras mató. ¡Gracias!